Primero, ella se duchó y usó el champú. Próximo, yo usé una secadora para el pelo. Yo pine y risé el pelo de ella y usé la laca para cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después Ashton se cepió los dientes con la pasta dentífica. Ashton se pintó su boca y se puso el rimel en las pestañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!